Hola, soy Mika Al, saludos a todos mis seguidores de Progresas. Gracias por seguirnos en Facebook y en Youtube. Hola, saludos a todos y pues hoy voy a saludar a una persona muy importante que se llama Johanna. Ella es de Guatemala y ella es uno de los de sus suscriptores de Progresas. Y saludos a ella. Y le agradezco mucho por mandar ese tallecito. Mira como me queda, está muy bonito. Muchas gracias Johanna. Yo he estado en unas clases para no perder la persona de nuestros antepasados. Muchas tortilletas para con el cetate y con las mangas. Gracias por ver el video. 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 Ella es parte del equipo de Proezas. Saludos, amigos. Hasta una próxima.